Hola, muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky. Como ya sabéis, yo soy Bruno y hoy estoy aquí para presentaros uno de los últimos juegos de Takatruz junto con Brian Picnic, un juego que muchos ya conoceréis de otras ediciones como The Beginning, Popcorn Edition y Travel Edition. Y es que hoy venimos a presentaros nada más y nada menos que este Spoilers edición definitiva, un party game del autor Manu Palau de temática cinéfila, donde deberemos competir por equipos para intentar adivinar el transcurso de las escenas que se van aconteciendo durante el transcurso de la partida. En este Spoilers edición definitiva nos cogen las mecánicas del juego base y también añaden alguna otra cosa de las otras ediciones. Un juego a partir de 14 años para 2 hasta 10 jugadores y con una duración aproximada de unos 25 minutos. ¿Queréis saber un poco más de este Spoilers? Pues vamos allá. A nivel de componentes, muy rápidamente, por un lado tenemos el tablero central donde podremos colocar las fichas correspondientes a las respuestas A, B y C de las tarjetas que explicaremos a posteriori. Luego tenemos las tres fichas con la respuesta correcta, la respuesta gancho y la respuesta para el bote acumulado. Luego tenemos el bote de las palomitas, un bote muy cuqui, las propias palomitas, que lo ponemos aquí en el bote, las tarjetas, las cuales nos indicarán la película en cuestión, que son películas reales, remarcar que es importante, que a lo mejor alguna incluso la habréis visto, y luego nos dan un subtítulo con una pistita, su director, el año, la procedencia y todo esto. Y luego aquí, la parte de atrás que luego pondremos un ejemplo. Y por último tenemos la base donde se acumularán las palomitas que queden en el bote, que luego también explicaremos. En cuanto al desarrollo de la partida, lo primero que vamos a hacer será formar dos equipos y cada equipo va a coger una de las tarjetas. Entonces, el primer equipo leerá una pequeña introducción del argumento de la película y las tres posibles respuestas, ¿vale? Entonces vamos a mirar este ejemplo. Era un tiempo en el que solo debías preocuparte por la escuela, pasarlo bien y formar parte del grupo más popular. Los Scorpions son un grupo de karate y siempre andan con las chicas más guapas del instituto. Greg quiere ser uno de ellos, pero para conseguirlo deberá pasar una prueba. ¿Qué quieren cagar exactamente? Vale, pues bien, tenemos tres respuestas. Por un lado, la A, preparar una broma pesada a otro estudiante. La B, que como veis, es la respuesta correcta, que sería participar en un atraco. O la C, que sería manipular los frenos del coche del director. Ok, sabiendo esto, los otros equipos tendrán que adivinar cuál es la respuesta correcta. Entonces nosotros, en nuestro equipo, debatiremos. Esta la dejamos por aquí mismo. Debatiremos. Lógicamente sabemos que la B es la correcta, por lo tanto, esta, que sería la ficha de la respuesta correcta, iría aquí. Y luego tendríamos la respuesta gancho, que es la respuesta que nos daría palomitas a nosotros, ¿vale? Entonces, si creemos que, mira, en todo caso, seguramente va a decir la A. Vale, pues la pongo la A. Y ya por descarte, pues esta, que sería la del bote acumulado, la pondríamos en la C. Ok, hecho esto, ¿vale? Si os recomendamos que pongáis, que debatáis sin que el otro equipo os escuche, eso por un lado. Y luego también de que pongáis las fichas, no las pongáis en orden, porque si no, lógicamente podrían deducir cuál es la respuesta correcta, sino que las pongáis a la vez o que os tapéis con algo, ¿vale? Entonces, hecho esto, pondríamos tres palomitas, uno en cada sitio, y ahora aquí viene la parte táctica o estratégica del juego. Y es que habrá una cuarta palomita para apremiar que cojan una respuesta o la otra. Por ejemplo, si la ponemos en la A, en caso de que diga la respuesta gancho, que la hemos puesto aquí, pues nosotros, en vez de recibir una palomita, recibiríamos dos palomitas. Luego, la respuesta B, si la pusiéramos aquí, pues sería, lógicamente, para despistar, porque tampoco nos interesaría que cogieran dos, pero eso los podría descentrar un poco. Y la C, bueno, pues por si queremos que se acumule el bote allí. Entonces, en cuanto al bote, luego lo explicaremos. En todo caso, si adivinan la respuesta correcta, pues se cogerán tantas palomitas como haya, es decir, que este equipo pues se llevaría una palomita. Si diera la respuesta gancho, pues nosotros habríamos ganado una palomita. Y si fuera el bote, pues estas palomitas se irían aquí. Y en la siguiente ronda, el siguiente equipo que ganara, pues se llevaría ese bote acumulado, aparte de las palomitas que hubieran aquí. Posteriormente, sería el turno del otro equipo, que haría exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros con su tarjeta. Es decir, que nos leería la pequeña parte del argumento y podríamos escoger entre las tres respuestas. Esto lo haríamos en el transcurso de tres rondas. Como podéis comprobar, esta sería primera ronda, segunda ronda y tercera ronda. Una vez acabadas las rondas y las respuestas, pues pasaríamos al recuento de palomitas. Y el equipo que tuviera más palomitas sería el ganador de la partida. Y esto es todo de este Spoilers edición definitiva. Si sois amantes de las anteriores ediciones, seguro que este Spoilers también os gustará. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, danos un buen like, que eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuándo subimos vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.